En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. 10.17.24 En aquel tiempo, regresaron los setenta y dos llenos de alegría, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, que les he dado poder de pisar serpientes y escorpiones, y sobre todo, poder sobre el enemigo. Y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. En aquel momento, se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo, Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, ¡Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven! Porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este día sábado de la vigésimo sexta semana del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia celebra a Santa María Faustina Kowalska. Es una mística polaca. Perteneció a la orden de las hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia. Sus apariciones de Jesucristo inspiraron la devoción católica a la Divina Misericordia, y le valieron precisamente el título de Apóstol de la Divina Misericordia. Nació el 25 de agosto de 1905, y falleció el 5 de octubre de 1938 en Cracovia, Polonia. Que Sor Faustina, que tanta devoción se le rinde, especialmente al rezar la Hora de la Misericordia, con su intercesión, nos alcance a todos nosotros ser también apóstoles de la Misericordia del Señor, así sea. Permítanme en nuestro espacio Palabra, Espíritu y Vida hacer unas reflexiones en torno al Evangelio del día. Jesús envió a 72 discípulos. Ahora, ellos regresan de la misión y le comentan todo lo acontecido. Se constata el éxito de la misión. Los apóstoles pueden pensar que se debe a ellos, pero tenemos que reconocer que la supremacía del nombre de Jesús, que la efusión de su Espíritu, son las que predominan y vencen a todas las potencias del mal. Unos puntos de reflexión. Primero, la caída de Satanás coincide con la llegada del reino. Los discípulos lo han visto al realizar la misión. Las fuerzas demoniacas han quedado debilitadas. Los demonios se someten al poder del nombre de Jesús. Pero este convencimiento no puede ser el fundamento de su alegría y del entusiasmo de su misión misionera. La alegría tiene sus raíces profundas en el hecho de ser conocidos y amados por Dios. Esto no quiere decir que la protección de Dios y la relación con Él nos sitúen siempre en ventaja ante las fuerzas demoniacas. Aquí se pone la mediación de Jesús entre Dios y nosotros. Miren que les he dado poder, dice el Señor. El poder que ejercemos es en el nombre de Jesús. Segundo, el poder de Jesús nos hace experimentar el éxito ante el poder diabólico y también nos protege frente a ese poder. Un poder que sólo puede ser transmitido cuando Satanás es derrotado. Satanás ha sido vencido por Jesús. Aunque aún no ha sido derrotado definitivamente, los cristianos estamos llamados a impedir el poder de Satanás sobre la tierra. Nosotros estamos seguros de la victoria aunque vivamos en situaciones críticas porque participamos de la victoria de Cristo. Aunque muchas veces somos probados en el sufrimiento, en las crisis, en la muerte, sin embargo, el motivo de la alegría no está en la seguridad de salir, sino en el hecho de ser también amados por Dios. Tercero, la expresión de Jesús de que sus nombres están escritos en el cielo atestigua que el estar presentes en el corazón de Dios garantiza la prolongación de nuestra vida en la dimensión de la eternidad. El éxito de la misión de los discípulos es consecuencia de la caída de Satanás, pero por otra parte muestra la benevolencia del Padre. El éxito de la palabra de gracia en la misión de los 72, vivida como designio del Padre y en comunión con la resurrección del Hijo, es desde ahora la revelación de la bondad de nuestro Dios. La misión se convierte en un espacio para revelar la voluntad de Dios en el tiempo de la humanidad. Esta experiencia la transmite Lucas en un contexto de oración muestra la reacción en el cielo, te doy gracias y también en la tierra. Cuarto, la oración de júbilo. En la oración que Jesús dirige al Padre guiado por la acción del Espíritu Santo, se especifica que se llenó de gozo, expresando la apertura del gozo mesiánico y proclamando la benevolencia del Padre. Se hace evidente en los pequeños y en los pobres y en los que no cuentan para nada. Ellos han escuchado la palabra anunciada por los enviados y de esta manera acceden a la relación entre las personas divinas de la Trinidad. Los sabios y doctos en su seguridad se complacen en su competencia intelectual y teológica. esta actitud les impide entrar en el dinamismo dado por Jesús a la salvación. La enseñanza que Lucas pretende transmitir a cada creyente e igualmente a las comunidades eclesiales se podría sintetizar así. La humildad abre a la fe. La suficiencia de las propias seguridades cierra el perdón a la luz y a la benevolencia de Dios. La oración de Jesús tiene sus efectos sobre todos los que acogen la benevolencia del Padre y se dejan envolver por ella. Y por último el halago de Jesús. Te alabo Padre porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños y sencillos. Que le pidamos al Señor la interesa de estar en este grupo de los sabios los sencillos de los que siempre tenemos la apertura a la acción bendita de nuestro Señor y Salvador así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un santo día pasen bien.